Probable trouble with fake baby 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 Checa Amor te va Hey Y me dejas aquí sufriendo La realidad del caso es que me han dejado tantas veces Y ya me cansé de la azúcar Amor te va Si te va Y me dejas aquí sufriendo Asi Aperdale, this is the mixtape Vamos pa, vamos pa Corillo, vamos pa' encima Que nos fuimos de joda Y ahora esta de moda La nota que se joda Corillo, vamos pa' encima Que se suba la nota Bebete costa a costa Ganar por la rebota Corillo, vamos pa' encima Quiero ganarle Y debo hacer mi ex Y debo hacer mi ex Y debo hacer mi ex Que se joda Que se joda Porque ya ceux La onda Si no quieres Que se joda Que se joda Que se joda Si man Allá Cata que se forma un revolucionando con par de amigas y que tú estás puyó No quieren boda, quieren con limón Se juntan con chetas, con los superhéroes Todas las féminas saliendo a la intemperie Seguimos sonando duro, fuere serie Somos culpores de hacer gata, bailar Coriño, vamos pa' encima Que nos fuimos de joda Angiara está de moda La nota que se joda Coriño, vamos pa' encima Que se suba la nota De bella, gota, gota Ganar el mural de bota Coriño, vamos pa' encima Quiero ganarle Y de motel a mi ex que viene feliz Que dije, vamos pa' encima Vamos pa' encima Encima, encima Que se joda porque ya empezó la nota Si no quiere que se joda, pero Vamos a ya Que se joda porque ya empezó la nota Si no quiere que se joda, pero Vamos a ya Que se joda porque ya empezó la nota Si no quiere que se joda, pero Vamos a ya Que se joda porque ya empezó la nota Si no quiere que se joda, pero Vamos a ya No quieren bodas, quieren honeymoon Que se joda porque ya no quieren bodas, quieren honeymoon Porque ya empezó la joda, quieren bodas Porque ya empezó la joda, la joda, la joda Porque ya empezó la joda, la joda, la joda La mancha, ¿sabes qué? Amor, te vas Y me dejas aquí sufriendo Se acabó la cosa buena Amor, te vas Y me dejas aquí sufriendo Ya yo me fui con los muchachos, oíme Porque ya no es un man en una clase de dos Porque ya empezó la joda, la joda, la joda Porque ya no es chiquito, una clase de dos Porque ya empezó la joda, la joda, la joda En el check con los superhéroes Porque ya empezó la joda, la joda, la joda En el check con los superhéroes Porque ya empezó la joda, la joda Y ahora somos JGA JGA, JGA el máximo Y Faye el que pone la fucking presión This is the WJOP mix, hey baby Dile que te trae meti en music Nos fuimos al gareno, oíde Vámonos muchachos